Acá fue la primera vez de cada uno Amigos ¡Hey! ¡Hola a todos! Bueno, creo que hay que agradecer porque ni siquiera había un video y ya somos demasiados los suscritos Y nos banearon Oye, sí Como no teníamos contenido en nuestro canal de YouTube y ya había un montón de suscriptores O sea, YouTube nos mandó una alerta y todo, dijeron, esos son puros robots Eso es culpa de todos ustedes No mentiras, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por estar ahí, súper conectados con nosotros Bueno, como lo prometido es deuda, acá vamos a empezar a responder las preguntas que todos ustedes nos hicieron Sí, agradecimientos como decía Joana a todas esas personitas que nos han seguido a lo largo de toda nuestra relación Que han podido estar con nosotros en las buenas y en las malas como un matrimonio, ¿verdad? Gracias, gracias porque pues de alguna otra manera pues esto lo estamos haciendo para ustedes, por ustedes Y creo que estamos muy felices Y también para nosotros Estamos muy felices porque además es ya nuestro canal de YouTube y bueno, empezamos con el pie derecho ¡Listo! Bueno, arranquemos Ok, Trujia, Andrea ¿Piensan tener hijos? Sí ¿Tú quieres tener hijos conmigo? Sí Obvio, contigo sí Ah, no duda Si, un de usted sea mayor no ha sido criticado por la sociedad No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero Ey, ey, ey Sí, someone radiatizo A04 ¿Cómo dien sus gastos? ¿Quién es el que más paga? Realmente nosotros optamos por tener una sola alcancía Es decir, que todo lo que trabaje él o lo que trabaje yo va para el mismo fondo Entonces realmente es como lo mismo JulianaBello.Romero Juanse ¿Qué es lo que más te gusta de Johanna? Pues tica Porque mi marido me lo pide Mi amor, me gustan muchas cosas de ti De hecho, creo que lo que más me impactó Cuando la conocí hace tantos años Fueron sus ojos Voy a dejarlo ahí O sea, no dijo carajo, pero bueno Ay, sus ojos son muy lindos Gracias, mi amor Listo, muy bien Alexandra Vargas Z ¿Qué es lo más vergonzoso que han hecho? Ya me acordé Imagínense que éramos novios todavía Yo me acordaba de otra novedad, pero bueno Bueno, yo voy a contar esto que Juanse me la trajo a la mente Y es que estábamos En el apartamento de los papás de Juanse Donde hoy en día aún vivimos Con mis suegros La mamá de Juanse es la mamá de casa Pero ella no estaba acá Estaba en Bucaramanga Donde su familia Arroba a Parito de Karia y para que la siga en Instagram Estaba en Bucaramanga Y Alejito, el papá de Juanse Estaba trabajando Vea, papá de apuesta Papá de apartida Y hemos empezado nuestro momento romántico Fogoso momento Fogoso momento Cuando Alejito iba a abrir la puerta Y cuando medio escuchamos Juanse salió pitado Y le cerró la puerta en la cara O sea, me dejó a medias Qué vergüenza Y no éramos novios Ya estábamos casados No, ya estábamos de novios Soy así Soy rey del piso Mon 18 Johanna y Juanse Mencionen una de las fechas más importantes de su relación Y cuéntenos por qué Uy, yo creo que el día que nos enteramos Que íbamos a ser papás Dieferos ¿Qué posición les gusta? Ja, 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 ja Bueno, miren La del exorcista La vaca desnucada La de la... ¿Qué? ¿Cuál es esa? Y todas las clásicas Uy, el salto del tigre lo practicamos bastante Sí Hasta que quedamos embarazados Entonces el salto del tigre Esa quedó feosurada Es recomendable No, mentira No, mentira No, mentira No, ninguna circunstancia, por favor Bueno, que cuál hay Encuatro es chévere A mí me gusta tener... Ay, venga, les cuento una A mí me encanta estar arriba Y tener el control Porque él empieza Espera, espera, espera Para, para, para Quinta, quinta, quinta No mueves No te muevas, no te muevas Entonces yo soy maldosa Y yo me sigo moviendo Respira uno y ya Angela González Angela Raya al piso González Ajá Hola Solo quiero saber Si me pueden saludar en el video Es lo único que me haría feliz Los amo Ay, te amamos a ti Un beso gigante Que Dios te bendiga Y gracias Y gracias por seguir Bueno Valentina Con doble I Raya al piso Hernández Raya al piso Uno ¿Qué te disgusta de Joveno Padul? Me disgusta Cuando amanece bravo Porque sí ¿Sí? ¿Así? No más Ayer Al piso Juan Pú Rego España ¿Les gustaría salir en alguna producción o serie, novela o película juntos? Sí Sería chévere De la rosa brendita Se consideran una pareja muy hot Me encanta su relación Y es lo máximo Creo que no somos tan... Si te refieres a la parte sexual ¿Qué es la vida de Aurelio Echeveron y Nodori Berimon? Bueno Eso lo pregunta Daniel Torres.me Daniel Torres.me ¿De verdad que eran enanos? Y Antoro ¿Cuáles son sus fantasías sexuales? Nunca lo hemos hecho en la playa En el mar Pero eso raspa, ¿no? No sé, amigo, pero... Que no lo han preguntado Pero ya lo hicimos en un cinema Y lo hicimos en el baño de centro comercial ¿Un cinema? Acuérdame En el baño se me acuerdo Charol, Ray al piso En el baño No, eso no fue conmigo Eso fue con la otra ¿A qué edad empezaron a actuar? Yo a los 17 Yo a los 15 Y eso la pregunta BanBan9823 Sofía, Ray al piso, Vázquez 2014 ¿Cómo afrontaron la pérdida de su bebé? Sus bebé fueron gemelitas Realmente Yo creo que estuve Toda la semana en shock Yo no entendía que era lo que estaba pasando Creo que es lo más duro por lo que hemos pasado Los dos Que han habido Tomamos terapias Para poder superar esto Y creo que hoy en día Sabemos que tenemos en el cielo Dos angelitos maravillosos Que nos han hecho la vida más fácil Y son como De verdad Quienes nos abren el camino Para todo lo que queremos Yo estuve destrozado Cuando estaba con ella Yo no demostraba nada Porque intentaba hacer como su soporte Pero cuando no estaba con ella Me volvía pedazos Pero Y muchas parejas no logran superarlo Pero si les llega a pasar Tienen que saber que necesitan ayuda Y tienen que buscar ayuda Alexa 12.25 ¿Qué pasó con los anillos de matrimonio de tu esposa? Gracias Ojalá respondan Los primeros quedaron en un baño de un centro comercial En estos momentos seguramente están empeñados Vendidos O los usa la persona Van D.V. Edades de ambos ¿Cuántos años tengo yo? 33 Mentiras 32 mi amor Este va para 30 Nos llevamos 3 años Nos llevamos 3 años Carlos 78 Sus sobrenombres Muy Yo le digo muy Muy, muy, muy Yo también le digo nosa Garosa Culo Culo Culito Garosa Sí, Garosita 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 Y ya, ¿no? Pollo Pollo Juan Rey del Piso C, Rey del Piso 78 ¿A qué fue la primera vez de cada uno? ¿A qué hora se quitaron el Virgita o mi Amarch? A los 16 ¿Culipronto? ¿Usted? A los 19 Ay, no, ahí le salen telarañas No, pues Janet Janet Rayalpiso 25 Ruidosos o silenciosos? Silenciosos ¿Los peos? Silenciosa Silenciosa Esos son puros ninjas Pero ahorita que están alguna Ahorita que están alguna A veces Me parece un hormito rinco A veces Julio Rayalpiso 35 ¿Han salido de la calle sin calzones? Sí Sí Yo sí ¿Tú? No No, porque eso colgándole ahí Yo creo que Geraldine Rayalpiso 77 Rayalpiso 17 ¿Qué consejos les darían a las parejas de hoy en día? Hable pues, papito Bueno, miren No se basen solo en el primer polvito que tenga Eso puede ser muy rico Sí, señor O pues Anótenlo No se basen solo en eso No, ustedes tienen que ver un conjunto de cosas Ya montaré videos de YouTube enseñándoles cómo es la vuelta Pero realmente Son muchas cosas porque eso se acaba O se transforma O muta O lo dejan de hacer muchas veces en la semana O lo que sea Y uno no se casa con una persona solamente para eso Entonces tienen que ver Muchas cosas muy buenas en otra persona Para tomar esa decisión Querida familia Les entregamos la mayor cantidad de respuestas posibles Solamente para este video Porque no puede ser más largo Esto quedará en continuará Vamos a responder muchas más Si les gustó, por favor Suscríbanse Aquí Compartan Y por supuesto Activen la campanita También denos una manito arriba Todos sus comentarios Queremos que nos digan Qué más quieren ver de nosotros Aquí se queda la pareja muy natural ¡Los queremos! ¡Los queremos!